Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. 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 Yo soy tu sangre mi viejo.